Hola, yo soy Mau, gané esta experiencia con Viva Aerobús. Hola, soy Luis, y gané esta increíble experiencia gracias al Club América y Viva Aerobús. Y esto fue lo que pasó. Un fin de semana que será sin duda alguna espectacular, y dos ganadores que se van a subir al avión oficial de nuestras águilas, al avión oficial de Viva Aerobús. Pues mira, entré a ver la dinámica, de hecho entré un poquito tarde, vi todo lo que estaba haciendo toda la gente, vi el tipo de fotos y cosas que estaban mandando, y pues bueno, la verdad es que tengo ahí unas fotos bastante padres de algunos viajes que he hecho, con la mayoría de la América, y decidí que esas serían van a ser las fotos ganadoras. Entonces, subí y aquí estamos. Y dije, yo creo que esto sin duda va a funcionar, y la foto que puse al centro, que fue en la presentación del Nuevo Jersey de esta temporada con los jugadores, creo que fue parte de la gota que derramó el vaso. Entonces, me animé, hice mi collage, lo publiqué con la frase de a la América no le vas, de la América eres, y aquí estamos viviendo el sueño. Mujerita, acabo de tener una experiencia. Me siento como jugador del club. Vamos a América. Estoy bien emocionado porque el club me ha tratado increíble, y Viva Aerobús también lo ha hecho así, entonces vamos a disfrutar este vuelo a Los Ángeles. Esta fiesta pinta para que sea algo de nuevo. Vamos, seguimos celebrando el 107 aniversario del club más grande de México, de América, del mundo. A toda la afición les decimos que estos momentos han sido increíbles. No pueden entender el sentimiento que tengo en este momento, amigos. La verdad ha sido una experiencia increíble. Tengo que presumirles, esta folla, autografiada por todos los clans del Club América. El fútbol nos puso uno abajo, queda tiempo, tenemos por hacer, por la defensa. Estoy bien lo de aquí. Se ve muy buen ambiente, Los Ángeles es completamente americanista, el clásico es nuestro. Bueno, a toda la afición les quiero decir que esta ha sido una experiencia increíble. El viaje ha sido maravilloso, desde el vuelo, con nuestros amigos de Viva Aerobús, las entradas al estadio, con parte de nuestro, obviamente, el mejor equipo de México, que es Club América. La asistencia al entrenamiento, la convivencia con los jugadores, el partido que el AME se llevó, 2 a 0 contra Chivas. Y el avión. ¿Qué me puedes decir del avión, por favor? Comodísimo, aparte el honor y el privilegio de volar en el avión, que es del club, me cumplieron un sueño, me hicieron sentir como un jugador más del equipo. Anímense, cada que vean una dinámica de Club América en cualquiera de sus redes sociales, de verdad, participen, háganlo. Más que de acuerdo, inscríbanse, participen en todas las dinámicas, y sigan al club y a Viva Aerobús en todas las redes sociales. Ya lo saben, háganlo ya.